En la última semana de febrero han sido vacaciones especiales, fundamentalmente por cómo hubo que organizar absolutamente todo lo que tiene que ver con la cultura. Afortunadamente con público, con gente, con turistas que nos han visitado, pero siguen organizando cosas para esta última semana de febrero y continúan las actividades fundamentalmente en el Paseo Botánico y en la Plaza Central del Lago Puelo, Sole. Sí, estamos re contentos porque hemos armado una grilla para febrero con muchísimos músicos, con muchísimos artistas, hemos tenido espectáculos de teatro, espectáculos de magia, tardes de clown, tuvimos títeres con viruta y sudor, espectáculos de jazz, hemos tenido la verdad que candonde y estamos cerrando esta última semana y lo quisimos hacer así como cerremos con todo, que no sea una despedida tristona, no, no, pongamos toda la carne al asador, así que se viene una última semana. Para nosotros es mucho trabajo, pero con mucha felicidad, estamos muy contentas y contentos desde acá, desde el área de cultura, sobre todo mañana miércoles empezamos con actividades en el Botánico, con un dúo que se llama Caricaya y Niño Beat, van a estar haciendo soul, shipy, un poquito de jazz, un poquitito de todo para pasar una tarde muy linda en un lugar que, no me canso decirlo, es espectacular, accesible, en pleno centro, tiene como un montón de ventajas. Y además va a acompañar mucho el tiempo para todas estas actividades de la semana, porque se vienen días realmente especiales, así que tipo 7 de la tarde, ya cuando la gente está volviendo del lago, está volviendo a casa, la posibilidad de disfrutar de un buen espectáculo cerquita, al aire libre, con todos los cuidados y todos los protocolos que hay que tener, como lo venimos diciendo, por supuesto. Mañana, entonces, música, el jueves también, pero en este caso música celta, también en el Paseo Botánico. El jueves tenemos música celta con Pangur, un dúo de música celta de pueblo, en ambos casos, tanto el miércoles, si tienen ganas de escuchar un poquito de soul, como les decía, yar, shipy, las entradas van a estar en venta en la oficina de turismo y en la puerta del Paseo Botánico, que es el ex Paseo Millán Lemus, Paseo de Duendes, para que mucha gente se ubique, que está detrás de la plaza. Claro, claro, exactamente. Y son entradas populares de 200, 250 pesos. El viernes vamos a tener la Murga Otro Cantar, de Bolsón, de la cual formé parte la querida Murga. Y van a estar en la plaza con entrada libre y gratuita. Va a ser muy lindo. Yo estoy como muy entusiasmada. Yo sé que hablo todo muy apurada para contar, pero la verdad es que estoy muy entusiasmada. El sábado vamos a tener a Adrián Vivas en la plaza también. Y el domingo cerramos con los chicos de Despierta Caracol para bailarnos todo y para empezar marzo, pero con una energía bien alta. Perfecto. En este caso, viernes, sábado, estaba viendo que es un ratito antes, que es a las 18. Sí, la idea es juntarnos a las 18 como para ir acomodando también a la gente. No queremos que estemos muy apretaditos. Siempre trabajamos con islas. La gente lo está entendiendo perfectamente. De hecho, naturalmente va sucediendo así. Pero bueno, en algunos casos por ahí pedimos que separen un poquito. Pero aproximadamente 18.30 están comenzando los espectáculos de la plaza. 18.30. O sea, alguno por ahí se puede girar un poquitito más, pero siempre es más o menos a esa hora, entre las 18 y las 18.30, que es también el momento en el que estos días por ahí la gente está volviendo un poquito más temprano del lago porque se pone un poquito más fresco. Claro, claro. Bueno, lo que estaba pensando también que, por ejemplo, en el caso de La Murga, bueno, los chicos de la música celda también, pero ni hablar de Despierta Caracol, que ni siquiera podés quedar sentado con ese tipo de actividades, ese tipo de espectáculos. La Murga, por lo pronto, invita a bailarte absolutamente todo, de los más chiquititos a los más grandes. Sí, además que dice La Murga Otro Cantar, que es una murga estilo uruguaya. Sí. Y entonces tienen toda una cuestión de crítica social, que está buenísimo también para irse con un matecito por familia, nada de compartir el mate, y pasar un nuevo momento. Tienen temas nuevos, así que probablemente va a estar espectacular, estoy segura. Con Adrián Vivas también lo vamos a pasar muy bien, Adrián va a tener un poco de folclore, hay mucha gente que le encanta y que le gusta sentarse también así con familia. El otro día tuvimos a Rocío Pozo, que dieron un espectáculo junto a Adrián González y Darías Naiman, increíble. Estuvieron los bombos de güeros, la verdad que es una tarde maravillosa, lo pasamos muy, pero muy, muy bien. Bueno, algo pudimos apreciar de lo que se ve en la transmisión que realizan. ¿Con esto estarían cerrando sole o continúan las actividades en febrero, en marzo también? La idea es en marzo seguir, seguir mientras el clima nos lo permita. Queremos seguir teniendo actividades por lo menos viernes y sábado. Vamos a ver si podemos seguir en el Botánico, si podemos poner algo en la plaza. Los chicos de la cuerda de tambores de Bolsón tienen ganas de seguir visitándonos, estuvieron y tienen ganas de seguir. Bueno, nosotros felices de recibirlos, así que veremos si podemos seguir en el mes de marzo con actividades al aire libre, mientras el clima lo permita. Bien, y en cuanto a las actividades ya en espacios cerrados, ¿cómo pinta el año? Porque, bueno, aparentemente no van a cambiar demasiado las condiciones, vamos a tener que seguir cuidándonos. ¿Cómo se espera el trabajo de este año, Sole? Bueno, probablemente sigamos con el ciclo La Casa Invita que veníamos realizando acá en la Casa de la Cultura, con una capacidad de público limitada, con 30 personas. Igualmente es un ciclo que gusta mucho porque el lugar es lindo, la verdad que cuando invito a la casa me siento feliz porque es un lugar lindo, amplio, donde podemos ofrecer un distanciamiento marcado, claro, y se puede disfrutar de un espectáculo musical o teatral de la mejor manera. Así que calculo que vamos a continuar con eso y en marzo también retomamos todos los talleres con nuevas propuestas y la posibilidad de abrir también los fines de semana la Casa de la Cultura para que tengamos permanentemente circulación de gente y podamos tener una grilla más amplia también en talleres. Bien, ¿la inscripción para los talleres ya está abierta? ¿Cómo lo están organizando? Sí, para los talleristas, para las propuestas eso ya está cerrado, definido o no, todavía hay tiempo. No, todavía estamos recibiendo algunas propuestas, nos vamos acomodando en función de... Por el momento el único lugar donde se van a brindar los talleres es acá, más adelante empezaremos a ocupar los Zoom de los distintos barrios, pero en algunos casos todavía están trabajando algunos productores de la comarca, así que vamos despacito en ese sentido, pero vamos a brindar muchos talleres desde acá, algunos en conjunto con el área de discapacidad, así que algunos de los talleres van a ser inclusivos. La idea es que a futuro todos sean inclusivos para que sean espacios absolutamente abiertos. Pero bueno, vamos a empezar con algunos como yoga, algunos que van a ser talleres pensados desde la inclusión. Bien, bueno, ya iremos igual notificando, informando de las fechas de inscripción, de los talleres específicos. Creo que ya hemos hablado, hemos hecho un poco la evaluación también de lo que fue el año pasado, atípico absolutamente para todo, pero creo que, bueno, la gente tuvo la posibilidad de disfrutar igual de varios de los talleres y de cerrar un ciclo que parecía tan complicado al momento de abrirse esto de recibir personas, con cupo limitado, con una cantidad determinada de gente y no mucho más, pero un poco se ha podido trabajar. Eso es lo importante para todos, para aquellos que estábamos deseando actividades y poder salir un poco más y para los trabajadores, bueno, ni hablar, para los talleristas. Claro, sí, sí, totalmente. Yo creo que igualmente este año de alguna manera nos va a permitir seguir trabajando como hasta ahora, con los mismos cuidados, pero en función de que avance toda esta etapa de vacunación, creo que también vamos a poder ir realizando algunas otras actividades. Iremos viendo, es una etapa de aprendizaje total y absoluta para todos, así que, bueno, iremos trabajando en función de eso también, de aprender. Bueno, seguro, seguro. Bueno, nos vamos a mantener ocupadas también y comunicadas. Gracias, Sole, un abrazo a todo el equipo. Como siempre, como siempre, un abrazo inmenso para vos y para todo, todo, todo el equipo de Patagonia. Les mando un abrazo muy, muy grande y gracias por abrir la ventana todos los días. Yo feliz de la vida cuando los escucho desde tempranito y cuando abro el Facebook y veo muchas veces la foto que ustedes sacan desde el estudio, que es maravillosa. Así que, un abrazo grande. Bueno, gracias, gracias a vos, Sole. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Soledad de Laitano, titular de Cultura de Lagopuelo, porque están despidiendo febrero con todo. El Bosque Invita, mañana, entonces, este miércoles 24, a partir de las 19, Caricaya, Niño Bit, a partir de las 7 de la tarde, decíamos, las entradas se pueden comprar en turismo, en la oficina de turismo, o bien un ratito ahí antes de entrar. Después va a haber música celta, esto va a ser el jueves, los chicos de Pangur, también en el Paseo Botánico, a Marcha Camión, la Murga Otro Cantar, el viernes, bueno, Adrián Vivas el sábado, a partir de las 18, y finaliza con Despierta Caracol el domingo, a partir de las 7 de la tarde, allí en la Plaza Central de Lagopuelo, en este caso, con entrada totalmente libre y gratuita.